Siempre es auspicioso celebrar una asamblea porque implica reencuentro con colegas, reencuentro con amigos, revisión de lo hecho y expectativas frente a lo que se va a hacer. Particularmente en este año 2024, en el que se dieron lugar las dos asambleas, la asamblea ordinaria y la asamblea extraordinaria, es singularmente muy especial. La asamblea ordinaria, precisamente para repasar y consensuar lo hecho durante todo el ejercicio, pero la asamblea extraordinaria este año es, valga la redundancia, extraordinaria por la significación, la trascendencia, la importancia que reviste haber hecho un estudio exhaustivo del estatuto y reglamento de la entidad después de décadas en que la aplicación y la vigencia de ese estatuto fue quedando absolutamente perimido, fuera de época, desactualizado, con lo cual la gestión encontraba dificultades. Dificultades muchas veces que tenían que ver con lo textual, pero muchas otras que tenían que ver con lo tecnológico, porque la nueva tecnología avanza, aparece, es arrolladora y reviste entonces una importancia trascendental en los estatutos y reglamentaciones en adaptarse a esos nuevos lenguajes tecnológicos y a esas nuevas estructuras que tienen que ver con la comunicación del mensaje artístico o de ficción, no ficción, lo que implica en nuestro trabajo en general. Por lo tanto, eso es de auspicioso, es justamente, señalaba lo auspicioso de estas dos asambleas que generan, además de la alegría del reencuentro, el hecho de iniciar una etapa nueva. La entidad se pone de pie frente a un horizonte que implica una optimización de la gestión. Eso es lo que festejamos también como un punto de partida, pero también como el cierre de una etapa que quedó atrás, frente a la mirada hacia ese horizonte nuevo que nos encuentra a todos en uno de los mejores momentos, sobre todo desde el punto de vista histórico de nuestra entidad.